Hey, hola chicos, estamos con un nuevo video de Geometry Dash Este, acá nos está acompañando una persona más Mmm, Fabricio, mi primo No vamos a mostrar nada de nada Él, como él acaba de descargar el juego Miren, oh miren, le voy a agarrar una moneda Acá hay una moneda Este, miren, este es un secreto Acá está, acá está, miren La moneda Bien, hice un color Bueno, nos pasaremos al nivel 1 Así, a seca, sin ninguna moneda Nada más al nivel 1 Ya pronto estaremos haciendo videos más seguido Ahorita voy a subir el tercero Con este También estoy subiendo de agar.io o de agario Como le, ustedes le digan Miren, este es fácil Me está picando la nariz No, es que tú no me haces un ladito No importa Tenemos todo el día Tampoco me tengas aquí 8 horas grabando Bueno, vamos, 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 hay que ganarle Tenemos que lograrlo Aunque es fácil, pero es que no sé qué me está pasando No me estoy volviendo No me estoy volviendo snoop otra vez No me estoy volviendo snoop otra vez Pronto mi voz ya será diferente porque me compraré un micrófono nuevo Luego, luego, mientras voy a seguir hablando así Se me lengua la traba Se me lengua la traba Ya voy a ganar la moneda Ya voy a ganar la moneda, soy bueno con él Vamos Me pica la nariz Ya no me pica Me sigue picando Seguido soy yo Vamos Sigamos con el video Que tengo en la nariz Déjame meter la mano Gracias Déjame ver también Pon bien la cámara, pero déjame ver también No, ¿qué? Tú vas a grabar y yo no voy a ver Y voy a perder ¿Ves? Sí Déjame Si escuchan por ahí Déjame No me volvamos, tío No le hagas nada Estamos grabando Agarré la primer moneda Ah, ¿verdad? Sí La había agarrado ¿Eh? ¿Quién me está pateando? No, 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 no No, 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 no Sí, no, no Dios Mejor jubremos A nivel de los míos Este Blast Processing Vamos Es que soy de alquero pendejo No he tardado nada No vamos a hacer el video Si no dura 8 minutos Ya faltan 3 Y las sillas son muy moletas Me voy a enojar Y cuando me enojo no es bueno Este, este mero me gusta No me gusta la verdad La tercera moneda es muy difícil Te ve bien verdad el video Si o no Se ve bien el video Si se ve bien Ajá dices tu Si se ve bien Hay algo hasta allá atrás Que se ve como una Una silueta de nosotros ¿Qué es? Pues nosotros Nosotros Es el canaí Por eso Ese soy yo Creo No, no eres tú No eres tú Tampoco O es alguien que está atrás O es la ¿Qué es eso? además ni lo tienen bien puesto lo tienen muy cerca así puta eso es cierto oh dios todo quiere que se lo descargue descarga los voz mira no me voy a callar porque si pierdo ahorita me quito los huevos igual el que acaba de subir en vivo arrancándome los huevos y pierdo ya arrangatelo bueno un último intento de este nivel si no me paso a otro si no porque ya me aburriste chingate eres lu lufti shih 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 Uy, me casi pierdo. ¡Siii! ¿No quiere? ¿Está bien? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pues ya. ¡Cándate! ¡Esta canción me gusta! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¿La última sale? Bueno. Si pierdo, voy a hacer este y otro intento. Y para que se termine este video. Porque al que está grabando ya lo burrí. Sí, de veras. Me quiero comprar un micrófono ya. No quiero sonar así. Creo que no descargo las aplicaciones ya. ¿Y cómo se descarga? No sé. Al rato. Al rato. Ahorita. ¡Me vas a ayudar! Como dice. Y no he muerto. Primer intento y no he muerto. Nuevo record. Con las patas para arriba. No, 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 no. Esta vez no voy a agarrar la moned. Último intento. Que ya se va a hacer diez minutos en el video, ¿verdad? Ya. O ya sí síguelo. Diez segundos. Vamos a ver si en menos de diez segundos puedo perder. No voy a hacer, no me voy a perder. Ya. No, espérate. Ya. Ya dije que llegáramos a los diez minutos. Dije que cuando terminara este. Intento. Me pierdo. Mentira. No voy a perder. No, 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 espérate, espérate. No le pongas nada. Nos despidamos. Bueno. Bueno, nos despedimos. Ya después de tanto tiempo y vamos a volver a subir. Y yo me tiran al canal. Adiós. Y adiós. Nos vemos en el próximo video y chaíte. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.